¿Cuál es el resultado de la semana consecutiva? Y no incluimos ahí que cuando jugamos contra el Salamanca también jugamos contra el líder, que ahora no está en este grupo. Efectivamente, pues sí, es como ha tocado el calendario, es una cosa que no se puede elegir y por tanto no cabe lamentarse. Lo que nos queda es ir mañana a Logroño a hacer el mejor partido posible y traernos todo lo que podamos. En este caso el líder es un equipo montado para esto, para buscar el ascenso. Ya el año pasado terminó muy bien la temporada, es un mal inicio, y esa temporada tiene pinta de que van a estar arriba hasta el final. Sí, efectivamente. Yo creo que el año pasado a un mal inicio se repusieron y terminaron francamente bien la temporada y estuvieron muy cerca de lograr el ascenso. Y este año les costó un poquito menos que el año pasado y efectivamente en este momento es un equipo temible, ¿no? Con seis victorias en los seis últimos partidos, en los cinco últimos sin encajar gol, goleando 4-0 en los dos últimos partidos en casa. Yo creo que habla del potencial de este equipo. ¿Qué tipo de partido esperas? ¿Qué tipo de partido? Pues como estábamos indicando, contra un equipo muy en forma, enrachado y que sabe lo que quiere y que tiene buenos miembros. Por tanto, un partido difícil. ¿Ha derrotado el nuevo día? ¿Ha hecho daño? Porque tuvo victorias y bueno, se verá que era la Atleti, pero... Entiendo que no, sobre todo cómo se produjo, ¿no? Yo creo que a una primera parte de un dominio de ellos, yo creo que fuimos capaces de revertirlo y creo que en la segunda parte conseguimos meter el partido en el área del Atleti y además generando situaciones de peligro, ¿no? Yo recuerdo dos o tres opciones de galán importantes, un remate de cabeza de Orbegozo, una jugadora... Yo creo que, bueno, contra un equipo del potencial del Atleti y hacer todo eso, pues me parece que es meritorio y tal y como indiqué al final del partido, yo creo que fue una derrota y nunca gusta, pero creo que la imagen del equipo fue buena y yo quiero insistir en que creo que seguimos creciendo y que vamos a más y yo tengo confianza en que más pronto que tarde vamos a empezar a hacer buenos resultados. ¿Y la sensación de que a pesar de esa derrota, teníamos dos victorias, el equipo llega pareciéndose más a lo que tú quieres y con buenas sensaciones a lograr ello? Sí, sí, no cabe duda que como te indicaba, creo que estamos construyendo equipo y esas cosas no se hacen de un día para otro y creo que aunque todavía estamos no exactamente muy cerca de lo que uno quiere, pero creo que cada vez estamos mejor y, bueno, pues con la idea de que ese cada vez mejor lo podamos consolidar en resultados que, la verdad, es lo que importa. Y también nos preocupamos por los tocados, ¿no, Alberto? No sé cómo están ya Mario y, sobre todo, caso de Javi, Borda. Sobre todo Borda y Mario, ¿cómo están? ¿En qué parte de semana? Bueno, Javi y Borda están descartados, siguen evolucionando con algunos problemillas, pero no van a estar. Mario está ya disponible, ya es más una cuestión de forma que de salud. Y tenemos un poco el problemilla también de Javi Garrido, que lleva una semana complicada con un problemilla físico, que vamos a ver hasta última hora si está disponible o no. De Javi Martínez sabemos ya algo más concreto, Alberto, expresaros la preocupación que teníais y ya tenemos algo más concreto de lo que... Sí, sabemos que su problema muscular no es importante, sí tiene una roturita, pero no del volumen que en un primer momento pensábamos y se está trabajando en diversos frentes con él para ver qué es lo que provoca que tenga tantos problemas físicos. Y, bueno, de hecho, ayer, bueno, pues estuvo también revisándose las plantillas allí en donde las hacen y, bueno, otro tipo de pruebas médicas que se le han hecho. Y la verdad es que estamos trabajando mucho con él, pero hasta ahora, desde luego, sin suerte. ¿Tienes la sensación de que al equipo le hace falta un buen resultado ante un buen rival fuera de casa, como en este caso Logroño, para terminar de creerse que realmente está en la buena línea? Yo no sé si diríamos que la palabra es necesitar. Evidentemente que viene muy bien. Creo que hace tres semanas en Baracaldo hizo un gran resultado fuera de casa ante un rival que igual no tiene el nombre de Logroñes, pero que sabíamos que en su campo es un rival muy complicado, ¿no? Hombre, yo creo que necesitamos puntos. Eso es indudable. Y nunca se sabe dónde están. Por tanto, hay que salir a todos los campos a intentar sacar todo lo que se pueda. Y no cabe duda que un buen resultado mañana en Logroño sería un espaldarazo a nuestro trabajo y a nuestra evolución, que insisto que es en la que estamos trabajando y que tanto cambio como estamos haciendo, no solamente, y cuando muchas veces hablamos de cambios, pensamos en jugadores o en sistemas de juego y tal, también estamos pensando, estamos haciendo cambios en la forma de trabajar, en el día a día, etc. Y todas esas cosas requieren tiempo. Ya sé que en el fútbol el tiempo es una palabra complicada, pero yo creo que los resultados nos van a ir dando tiempo y el tiempo nos va a ir dando evolución, y es lo que estamos buscando. Gracias por ver el video.